El Fierro Se adentró a los caballos por consejo de R4 De la cuadra el herradero, un amigo muy sincero Comenzó con el maizoro y de ahí no hay quien lo pare Le siguió con la condesa, una yegua imponente Varia gente de a caballo trabaja sus ejemplares 4H Daniel Torres, Centurión con Juanjo López Imperiales, Mayarí con el amigo Rasura José Andrés y René Alberto, Beto Peña y Chito El Tuzán Caballos para parranda son sus especialidades Que se planten muy bonito hasta que la fiesta acabe Van creciendo el heredero con los gustos del caballo Se le ve buena madera para ser hombre de rancho El líder de la familia en diciembre se festeja Honra muy bien a la virgen cuando le llega su fecha Se arma la fiesta en grande y a caballo canta el hombre Que la música no pare y hasta que el cuerpo aguante El nevado muy querido se encuentra inmortalizado Y toda su descendencia pa' topar salieron bravos Un parque no ha de faltar, poderoso y coronela Poderoso balancea y coronela esparrandera En su ruta toca balgando cada año nunca falla Y en las ferias ganaderas en Tepic y Culiacán En Cali muy hermosillo fiestas a puerta cerrada Con sus valientes y amigos tronando una buena banda En concurso ya caballo como y yo lo demostraron Y la cuadra L bella forma parte de este rancho Y en puesta la camiseta buena asombrada el brisache Esta es parte de la historia de Martín el 4H